¿Qué pasa con Rusia? Rocío Oliva, no está en Rusia ni en Dubái. Está en la guardia del Hospital Español con, sorprendente revelación. Diego Armando Maradona es un astro a nivel mundial y, cualquiera de sus movimientos generan la atención de la prensa, especialmente ahora, que está celebrando el Mundial de Fútbol en Rusia. El jugador que logró el máximo galardón en México 86 ya se hizo notar, tanto ante los periodistas como ante los fanáticos al mostrar tanto su agrado como su preocupación por el desempeño de la selección nacional. De hecho, Diego no dudó en darle todo su apoyo a Lionel Messi, con quien muchos lo comparan e hizo picantes declaraciones a la prensa que rápidamente se viralizaron generando arduas discusiones. Como siempre, Maradona se moviliza con un nutrido grupo de personas pero muchos se hicieron la misma pregunta, ¿dónde está su actual mujer, Rocío Oliva, en Rusia o en Dubái, la antigua residencia del jugador? Según Marcela Tauro, en ninguno de esos lugares sino en ETA Argentina. Sí, la periodista estrella de intrusos compartió una foto que confirma sus palabras. Rocío Oliva, no está en Rusia ni en Dubái. Está en la guardia del Hospital Español en Cava con su abuela y su prima. Tacoma 1977, en su abuela y su abuela. ¡Suscríbete al perlero a la empresa!